Quería comentar una frase que dice así, que creo que les va a servir a muchas personas que buscan ayuda, que buscan entender Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma Lo que niegas te somete significa que las cosas deben ser vistas tal como son No como uno quisiera que sean, porque hay diferencia Y es una diferencia fundamental esta Si una persona no te ama, no te ama Observa las cosas como son Por eso si tú me buscas a mí, para una consulta, yo te voy a decir lo que veo Probablemente lo que yo te diga no se ajuste con lo que tú deseas que yo te diga Por ejemplo si se fue tu marido de tu lado Y tú me dices, Rodrigo me lo ha quitado con brujería, con magia negra Una mujer Como me dijo una chica francesa hace unos minutos Y la realidad no es esa Entonces si tú niegas la realidad Vas a ver las cosas de una manera distorsionada Vas a caer en la angustia, en la depresión Es más, los brujos te van a manipular Van a hacer lo que quieren contigo Lo que ellos quieran contigo Te van a sacar mucho dinero Porque no ver las cosas como son Hace que uno sea más débil, no más fuerte Por eso no hay que negar lo que es Si tal persona no te ama, no te ama Y si yo te digo algo que parece distinto a lo que tú sientes Bueno, analizalo Analiza Si yo estoy en lo cierto, si te digo algo que te puede servir Analiza tu punto de vista No aceptes tampoco todo lo que tú piensas inmediatamente Analizalo, pensalo Si no, vas a negar quizá la realidad Y vas a seguir repitiendo siempre el mismo ciclo Siempre en amores tóxicos con personas que te abandonan Con personas que no saben valorarte, que no saben amarte A veces uno niega la realidad Uno no quiere hacer un aprendizaje Y uno se aferra como si fueran salvavidas en el medio del océano A personas que en realidad nos hunden No nos mantienen a flote, no nos ayudan a realizarnos Nos hunden Si tú aceptas las cosas como son ¿Cómo es? Esto te puede transformar Porque vos podés hacer un aprendizaje Te puede dar más poder Te podés empoderar O sea, llenar de poder para tomar decisiones inteligentes Inteligencia emocional Le dicen a esto algunos psicólogos Esta chica francesa Muy buena persona Muy sensible Muy bonita Muy bonita físicamente y como alma Me refiero Creía que su ex novio la dejó Porque una mujer apareció en la vida de él Y le hizo magia negra Y fue un médium Que es de la familia de ella Por lo tanto es una persona que no le cobró dinero Y a la cual ella le cree Habló con un brujo, con otro brujo Todos dicen lo mismo Que esta mujer hace magia negra Y que le quitó el novio Pero eso es negar la realidad Y la realidad es que el novio no la ama Y es el gran responsable también el novio de todo esto Pero ella como niega la realidad E intenta explicar a la vez la realidad Y busca un culpable Y el culpable encaja con esta mujer Con el perfil de esta mujer Y los brujos le ratifican lo mismo Los brujos porque Digamos, ella dio con brujos Que no tienen ninguna visión de nada Que ni siquiera estos grupos se conocen ellos mismos Por eso le dicen esta tontería que le dicen Y la hacen seguir engañada Y la hacen sufrir más Le dicen, esta mujer hace magia negra Y el médium de la familia de esta chica Que por supuesto que no le va a cobrar dinero Si es de la familia Le dice lo mismo Pero acá se tiene que ver como una persona Que no tiene profundidad en el conocimiento De este trabajo que hago yo De esta vocación Está en un nivel muy elemental Muy básico Y donde ve una desarmonía energética O donde ve situaciones así Le dice siempre lo mismo a la persona Que está trabajada por magia negra Hay que dejar de negar la realidad En este caso no hay ninguna magia negra Simplemente el ex Dejó de amar a la consultante francesa Se fue con otra mujer Porque tuvo un enamoramiento Quizá no dure con la otra mujer Pero de lo que estoy seguro Es que no ama a la chica francesa Ustedes quieren transformarse Quieren cambiar su vida Vean las cosas como son Mi trabajo, mi ayuda Va por ese camino Para sanar, para ser feliz Y si se puede hacer algo yo lo digo Ahora, muchas personas cuando Yo les digo Bueno, acá no hay ninguna magia negra Su esposo se fue de su lado Porque no la ama Me dicen, bueno Rodrigo Y entonces ¿cuál es su ayuda? Me dicen Como reclamándome la ayuda O sea, la ayuda es ayudar a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video